Hay dos formas de cambiar de clase, pero ambas se realizan desde el menú principal de Classroom. Una vez desplegado el menú, podemos seleccionar la clase deseada desde el propio menú. Si tenemos muchas clases y queremos una información algo más detallada sobre ellas, tenemos la opción de hacer clic en el icono Clases y visualizar los cuadros de selección. Desde aquí, pulsando sobre el nombre, accederemos a la clase deseada.